El legado de Carmen Helena Buitrago de Romero a su familia. Carmen Helena escribió varios libros de poesía mística y le dejó un legado a sus hijos que quería que siguiera su línea de escritora. En este video quiero contar cuáles de sus hijos ya han adelantado ese legado que Carmen Helena les dejó y que lo siguen con gusto y que lo siguen divulgando para las personas que desean conocer esos escritos de Carmen Helena. Carmen Helena fue casada con el veterinario Manuel Guillermo Romero Vaquero que también fue un escritor bueno. Él tenía su columna en el diario El Tiempo de Circulación Nacional y también tenía una columna en el diario El Heraldo de Circulación Regional que pertenece a Barranquilla y la región Caribe. Manuel Guillermo Romero Vaquero se destacó por varios años escribiendo artículos relacionados con su profesión, con la explotación técnica del ganado y el control de las ganaderías que preparan carne para la exportación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Dios te queremos dar por la hermosa creación, gracias por el amor y la gran bondad que a Dios nos hacen llegar. Dios parece decirnos no importa ya, yo todo, todo lo sé, en silencio también podemos hablar. De ese matrimonio de la poetisa y escritora mística Ocañera y Manuel Guillermo Romero Vaquero el veterinario tuvieron nueve hijos, de las cuales algunos ya han publicado unos libros y quiero empezar por Alejandro, uno de sus hijos, quien escribió un libro relacionado con un modelo de desarrollo económico alternativo que podría ser muy útil para la comunidad basado en la comunidad basado en el intercambio de tiempo. No es cualquier cosa, porque es salirse de los parámetros del dinero. Pues es muy fácil proponer, donde hay dinero, pues es muy fácil proponer y resolver cosas y hacer muchas cosas. Pero hacer ya todo un modelo de desarrollo económico alternativo basado en el intercambio de tiempo es interesante porque es hacer accesible a todas las personas que quieran intercambiar conocimientos, artes, artesanías, conocimientos artesanales, técnicos, tecnológicos, profesionales, de magister y de apisdí. Y todo es intercambiar tiempos. Es muy fácil colocar una oficina para regular ese intercambio de tiempo por tiempo donde una persona de cualquier estrato, no es para ricos, no es para pobres, no es para paupérrimos, es para cualquier profesional de la categoría que sea, puede intercambiar tiempos, pero no necesariamente tiene que pagar con dinero. Se paga y se cancela esos intercambios con un bono hora, que también está medido en tiempo. Entonces hay bonos, horas de un cuarto de tiempo, de media hora de tiempo, una hora, dos horas, cinco horas, diez horas, veinte horas, cincuenta horas y todo lo que usted quiera medir. Entonces una persona solicita a la oficina central que quiere resolver un problema que necesita y necesita una asesoría de un profesional para intercambiar un tiempo. Entonces la persona demandante pide un servicio de cierta profesión, pongámosle un médico. Entonces que el médico vaya y le asesore en tales cosas de su salud. Entonces el médico va autorizado por la oficina central, va hasta el profesional, hasta la persona que hizo la solicitud, le presta el servicio y cobra en bonos hora, tiempo. Si el caso de ella duró cinco horas por acumular tiempos y etc., entonces la señora debe pagarle con cinco bonos hora y el profesional que hizo la asesoría recibe esos cinco bonos hora. Entonces, ve, es muy fácil. Entonces, todo es implementar cómo se puede consultar esos intercambios y cuáles son las características y condiciones, porque toda organización requiere condiciones. Es algo tan extraño lo que siento que jamás explicarlo podría Aunque haya en mi vida el sufrimiento, una esperanza en Dios me anima Un cambio se inició cuando a Jesús permití ser mi guía Entonces, eres lo más importante para mí Feliz, 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 contemplo la obra del Creador Feliz, contemplo la obra del Creador Su hija, Clara Graciela Romero Buitrago Escribió el libro Semblanzas Que narra a la poetisa y escritora mística carnavelena Buitrago de Romero Homenaje póstumo que le hizo Para recordar y seguir Las poesías místicas de su madre Qué feliz me siento ahora Porque ya encontré a Jesús Él mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está Infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Su hija, Marta Cecilia Romero Buitrago Escribió un libro sobre el movimiento scout colombiano O exploradores colombianos Que fundó su padre Manuel Guillermo Romero Buitrago Con sus amigos de esa época Y lo llamó un sobre Carta sobre sus fundadores Que también quiso seguir el legado Que su madre me inspiró El veterinario Manuel Guillermo Romero Akelu Fue el fundador De los Boy Scouts De Colombia Con sede en Bogotá Con sus amigos De su época Iniciaron actividades Relacionadas Con el escultismo Su hijo Alejandro Romero Buitrago Está escribiendo Un libro relacionado Con el mercadeo de los productos agrícolas Que favorecería A muchos agricultores De Colombia Porque el mercadeo agrícola Tiene un retraso De muchos años En Colombia Porque no se quiere avanzar En la organización De centros de acopio Por regiones colombianas Para diferenciar Los productos Que cada región colombiana produce Y brindarle A los agricultores Toda la asesoría Que implica El mercadeo agrícola Y llevar Los productos Con cierta categoría De clasificación Selección Y normalización Esos centros de acopio Agrícolas Deberían operar En las seis regiones colombianas De tal manera Que cada región colombiana Se especialice En los productos Que cultivan Los agricultores colombianos En ese sector En dicho Centro De acopio Se le prestarían Las condiciones Para que el agricultor Clasifique Seleccione Siga normas De normalización A nivel nacional Y a nivel internacional Con ánimo De preparar Los productos Agrícolas A distintos niveles A nivel local A nivel nacional Y a nivel De exportación De manera Que el agricultor Toma una decisión De que quiere hacer Con sus productos De acuerdo Al precio Del mercado Vigente También se le prestan Servicios De almacenamiento Al frío Clasificación Selección Empacado Y todas Las funciones Físicas Del mercadeo Y de intercambio Del mercadeo Para que Él pueda De acuerdo A su deseo De acuerdo Al mercado De acuerdo Con las centrales De abastos Direccionar Sus productos Agrícolas De tal manera Que Se pueda Beneficiar El producto En todos Sus aspectos Empezando Por el transporte Pero esa Actividad Económica Del mercadeo Agrícola No lo hay En Colombia Hay algunas Cositas Que se prestan Servicios Muy importantes Que los prestan Inclusive Algunas entidades Bancarias Pero Como tal No existe De parte Del gobierno Ni de parte Del sector Privado Grandes Centros De acopio Para prestar Ese servicio De mejoramiento De la calidad De los productos Agrícolas Para que Vayan siendo Seleccionados De acuerdo Con el canal De mercadeo Que se utilice Porque una cosa Es mandar El producto Agrícola A las centrales De abasto Otra cosa Es mandarlo A las cadenas De supermercado Y otra cosa Es enviarlo A los Centros De distribución Y hacer La distribución Urbana Por barrios Por sectores Por regiones Eso ahorraría Muchos billetes Y evitaría Mucho desperdicio De productos Agrícolas Que en la actualidad Se ve En las centrales De abastos Por no Tener Esos centros De acopio De clasificación Y selección Y normalización De los productos Agrícolas En ese Aspecto Hay mucho Por escribir Y hay mucho Por hacer Porque en Colombia No existe Esa tecnología Tan importantísima Siendo Colombia Un país De vocación Abril En todo el transcurrir De tu existencia Siente el amor Del Señor Jesús Él es el Dios De amor Por excelencia Que por amor A la humanidad Murió en la cruz No quiere Que te pierdas Anhela Que sigas Su sendero Para que disfrutes De su cielo Que es más brillante Que las estrellas Quiere Que seas Feliz Que no te apartes Un instante De su lado Quiere Lo más bello Para ti Te tiene Un lugar En el cielo Reservado No戴 Ni Para que disfrutes Tan ... ... ... ... Lo más bebo To Solo As ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!